La cuasiparroquia Nuestra Señora de Lourdes en Cañaveral, diócesis de Pernomé, realizó su primer convivio juvenil en mira a lo que será la organización de la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019. La cuasiparroquia Nuestra Señora de Lourdes en Cañaveral, diócesis de Pernomé, la cuasiparroquia Nuestra Señora de Lourdes en Cañaveral, diócesis de Pernomé. La cuasiparroquia Nuestra Señora de Lourdes en Cañaveral, diócesis de Pernomé, la cuasiparroquia Nuestra Señora de Lourdes en Cañaveral, diócesis de Pernomé. La cuasiparroquia Nuestra Señora de Lourdes en Cañaveral, diócesis de Pernomé. La cuasiparroquia Nuestra Señora de Lourdes en Cañaveral, diócesis de Pernomé.